Bueno, pues aquí estamos en esta luna de agosto, calurosa, como todas las de agosto, con Lola Flores. Igual se me enfada solamente empezar, pero bueno, lo la hora que parece que todo el mundo se ha puesto de acuerdo en los años que tiene. ¿Cree usted que no se van a hacer ya más? ¿Son 66 segundos? No, no, no. Se niega. Están equivocados. Porque no creo que sea yo de otro planeta, yo soy del planeta nuestro. Entonces, no, especulan, el otro día en Canadia, pues cojo el periódico por la mañana y me dicen, hay que verlo bien que está Lola con 69 años. Es que nunca se equivocan para quitarme 4 o 5. Ni tengo 66, ni tengo 69, porque yo no voy a ser de otro planeta, como te he dicho. No tendría esta piel, no estaría como estoy, no andaría como ando, porque yo no voy a ser una mujer especial. No, ni estoy ahí, ni estoy ahí. Estoy entre medio, pero de 69 ni pensarlo. Cuando tengo 69 yo estoy sentada en mi casa yo en la copa. ¿Tú sabes lo que es la copa? La de carbón. Esa de para calentarme las piernas, sí. Pero me da igual, me da igual porque yo veo a muchas jovencitas que no saben andar. O sea que a mí me da igual. Yo lo de la edad, este país es lo que tiene. Que siempre te ponen una competencia con tus hijos. No, pero no es como la madre. O no, a mí me gusta más Issa Minelli que la madre. Perdóname, me gusta más. ¿Que la garla? Sí, mucho más. Me gusta, la veo como más atractiva, con mucho más temperamento. La otra cantaba muy bien, me gusta Mala Hija. Bueno, pues aquí siempre hay, y en la edad pasa exactamente igual. Yo nunca, porque soy andaluza, he celebrado los cumpleaños. Aquí en este país no por nada, sino porque en Andalucía se celebran los santos, no los cumpleaños. Pero en Buenos Aires me tocó estar allí, en Mar del Plata, y ningún periodista me preguntó cuántos años cumplía. Es una monomanía que tienen aquí en España. Ya me está llamando grosera. No, a ti no, corazón mío, no. Tú sabes que pero a mí, y lo preguntarán por ti, y lo preguntan por todos. Pero se han hecho chistes, especulaciones, se ha comentado que es uno de los secretos mejor guardados del país. Bueno, por eso algún día sacaré la verdadera edad, para que ya la gente se quede tranquila. Pero seguro que dirán, se ha quitado lo menos cinco. Eso seguro, ¿comprenden? Porque es una cosa de nuestro país. Como una palabra que hay, que no se oye más que en este país nuestro, que adoro, que se llama, oye, no se vio una cosa envidiable. Eso no se dice más que en nuestro país. Envidiable, esa palabra nada más que existe aquí. Porque es un país divino, pero envidioso. Sí, perdona, pero eso sí. Lola, ¿cómo...? Y ya matamos el tema, porque ya ha estado tan presente en todas partes. ¿Cómo ha acabado el conflicto con Hacienda, finalmente? ¿Cómo está la situación? Ay, Julio, de mi corazón, yo que me creí que iba a pasar esto hoy, por lo harto. Y mira, bueno, pues van al Supremo. Van al Supremo, pero no me devuelven mis bienes. Mi tranquilidad es que ellos tienen en su poder mucho más de lo que yo les debo. Y van al Supremo, y cuando venga lo del Supremo, si a mí no me gusta, iré al Supremo yo. Y si a ellos no les gustan, irán al Supremo ellos. Y entonces puede llegar que esté con cuatro velas, ni me devuelvan mis bienes, pero tampoco sepa lo que tengo que pagar. Pero bueno, mientras tanto se habla de Lola, y se habla de esa palabra que yo ya los quiero comentar. ¿Tú me entiendes? ¿Cuál? Pues ya está. Y tú me hablas de tú, ¿eh? No me hablas de usted. A la orden. Sí, sí, sí. Tú le estás. Me imagino el temperamento de Lola Flores en su casa debe ser de toda la vida, ¿no? No, no. Estás equivocada. Soy una mujer dosis porque soy acuario. Y las acuarianas se llevan bien con todos los signos. Soy una mujer que no soy estrella en mi casa, porque sería aburridísimo estar con un traje que me colgara, ¿comprendes? Ni estar pintada desde por la mañana, yo no. Yo en mi casa soy amiga de mis amigos, madre de mis hijos, con los problemas que traen las casas de pagos, de cosas, de que falta esto, falta lo otro. Muy tranquila, muy bien. Me gustan los amigos cómodos. No me gustan los amigos que tengan que estar aquí en un té o un café. No. Cuando no tengo más ganas de hablar de que tengo un sueño que me voy a acostar a mis mitos, luego te veo. Esos son los amigos que a mí me gustan, porque si no sería imposible trabajar tanto, viajar tanto y encima estar de estrella y de bebé desde por la mañana. Yo soy una mujer normalita. Ahora, cuando tocan el timbre, ahí, Julia, si puedo acabar con el cuadro, sí lo hago. A lo que daríamos todos, yo creo que ustedes también, ¿eh? Por ver a Lola Flores recién levantada por la mañana... Uy, guapísima, dice todo el mundo que estoy más guapa que cuando me pinto. Porque como tengo una piel bonita y un bronceado así natural, pues estoy una madre graciosa. Ya cuando empiezo a pintarme, ya empiezo a echarme años encima, ¿sabes? Ya. Que si el rimen, que si la pintura por abajo, sí. Lola, usted ha ganado mucho dinero. Otra vez usted. Digo, has ganado mucho dinero desde... porque por algo también estás trabajando desde los 12 años, como comentábamos al principio. Sí, sí, sí. He ganado mucho dinero. No he ganado tanto como se gana ahora. Porque entonces se ganaba, pues, por una actuación 200.000 pesetas, 250. Yo he ganado hasta 100.000 pesetas y de ahí tenía que pagarle a los artistas que llevaba conmigo. Después ya se ha puesto la cosa en otro orden porque ya, por ejemplo, un parmero que antes tú le pagabas 3.000 pesetas, ahora te gana 30 por tocar las parmas. Y un guitarrista te gana 40 y un pianista, un buen maestro que tú lleves te gana 60.000 pesetas. Después tiene que pagar el 20 por ciento. Los trajes que te costaban antes a lo mejor 10.000 pesetas, ahora valen 75. O sea, todo ha subido en el orden de la vida, ¿no? Pero he ganado dinero, sí. He ganado dinero. Es que tengo un mosquito por aquí. Sí, tienes una... No un mosquito, no. Es una mosca así de grande que yo la he visto. O una mosca, sí. O una mosca, sí. Una mosca. Bueno. Pues mientras tengamos aquí toda la luz concentrada entre tú y yo, seguro que la mosca nos la vamos repartiendo. Mientras no se me ponga aquí. A lo que iba con el dinero. Y siempre se ha comentado que Olaf Lourdes lo ha gastado muy alegremente. Bueno, te voy a decir la verdad. Ya a mí me da mucha rabia porque yo tengo amigas, no te voy a mencionar nombres, de la profesión, que tienen muchas alhajas, que no tienen hijos y que meten un huevo frito que le sobra en la nevera, en la nevera para el otro día. Y yo me voy a morir, ¿sabes? Como todos. Mis hijos tienen mucho más de lo que yo, mi padre me dejó, queriéndome tanto como yo quiero a mis hijos. Entonces, como no voy a ser la más rica del cementerio, soy una mujer que gozo teniendo la nevera llena y que cuando llegue alguien a mi casa, ¿has comido? No, quédate a comer. Yo no soy así, no soy ávara, porque sé que me voy a morir y porque quiero disfrutar de la vida. No, tampoco los tiro por el suelo, pero si puedo hacer un favor, lo hago. Y cuando veo alguna fatiguilla, me gusta, si son amigos y eso, no me gusta porque estoy sufriendo a la par de ellos. He vivido muy bien, porque tú sabes que los artistas se movidas de millonarios, sin serlo, vamos a los mejores hoteles, porque nos pagan los viajes, nos pagan los hoteles, en algunos casos, y hacemos vida de millonarios sin serlo. Y yo, la gente que he tenido alrededor, siempre, lo han pasado muy bien conmigo. Tengo mi casa cubierta y sobre todas las cosas tengo mi conciencia tranquila, que me porté muy bien con mis padres, bueno, hasta el último momento, con mis hermanos y que creo que soy una madre no especial, soy una madre como tengo que ser. Yo creo que más que madre, Lola, la gran matriarca, ¿no? Porque tiene usted a su cargo a muchas personas, a sus hijos, a sus sobrinos durante una época de su vida. Bueno. Es como si todos dependieran de usted, como si usted fuera la cabeza de familia del clan Flores. Eso parece. Quizá por mi personalidad ellos me tienen como adoración, como que quieren preguntarme, pero mis hijos se rigen por ellos mismos. Si no se rigeran por ellos mismos, no hubiese sufrido tanto como he sufrido, porque entonces estaría todo perfecto. Y llevo muchas lágrimas derramadas y he sufrido mucho, porque yo aconsejo, pero después cada cual tiene su propia personalidad. No porque yo sea Lola Flores, soy la mandamá. Al contrario, soy la que aconseja, hijo o hija, para acá, esto no me gusta, esto sí me gusta, sí, sí, sí. Y después cada cual tiene su casa, cada cual tiene su propia personalidad. Y soy doci, le doy el sitio a mi marido sobre todas las cosas, porque soy una mujer que sé ser femenina, no vaya a querer que regenteo. Cuando hay que hacer algo en mi casa, el primero es mi marido. Mi marido es el rey en el cual el primer plato de comida es para mi marido. Y todas las cosas se le preguntan a él, aunque yo sea la que gano más dinero y la que Lola Flores y la estrella. Pero yo soy, creo que soy como tengo que ser, además ser las leyes gitanas como son, y sé cómo hay que tratar a los gitanos que tienen más o menos una cultura y que están en el mundo. Y mi marido es el rey de mi casa, no solamente para mí, sino para mis hijos, con un respeto muy grande y por eso hay una comprensión, un hogar y una familia muy unida. Pero que no te quepa duda y perdona que cada cual va por su mentalidad. Y hay cosas que a mí no me van o no me gustan. Como por ejemplo... Pero me tengo que aguantar.